A Valencia ya A Valencia ya Oye tú, no hay excusa, esto es la bomba La fiesta está en las calles y los balleros en la onda Así, ven aquí, que Valencia huele a traca Y tu cuerpo vive masa Ven a ver, si estás cansado, triste o amargado Ven a ver, entremos en la caspa de la mano Ven a ver, a los balleros, cultos y hermanados Ven a ver, tú lo vas a ver Valencia está en fiesta, vívelo, siéntelo Valencia está en fiesta, disfrútalo, disfrútalo Nuestro cuerpo es lo que está allá, son las fallas A Valencia ya Valencia ya A Valencia ya Valencia ya A Valencia ya Ven a ver, no lo piensen A Valencia ya A Valencia ya Si estás cansado, triste o amargado Ven a ver, si estás cansado, triste o amargado Ven a ver, entremos en la caspa de la mano Ven a ver, a los balleros, cultos y hermanados Ven a ver, tú lo vas a ver Valencia ya Es da en fiesta Ven a ver, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver Ven a ver, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver Ven a ver, tú lo vas 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 a ver, tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!